Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito de Jadres, Maten 2 y la serie Camino a la Gloria, donde hoy vamos a hablar de uno de los dos candidatos, Dean Diren, el jugador que tuvo que vivir una auténtica odisea y que da la sensación de que es el elegido de la providencia para ganar candidatos, aunque a pesar de todo no es el favorito. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a hablar de Dean, de sus orígenes, cómo es como jugador, sus aventuras de candidatos, sus mayores logros, sus palmares y también, lo más importante, su estilo de juego, sus aperturas y sus defensas favoritas y cómo esto puede afectar a Neponishi. También vamos a hablar mucho más adelante, no en este vídeo sino en el próximo vídeo, de una de sus partidas que vamos a analizar contra Icaro Nakamura. Dean Diren no es un nombre desconocido para ningún seguidor de las series de alto nivel, siendo el primer jugador chino en participar en un torneo de candidatos en 2018 y se ha mantenido la elite mundial en una progresión creciente desde entonces. Nació en el 92 en la provincia de Wendou, en China, su nombre, Liren, fue elegido por su padre a partir de un dicho de Confucio, y desde los 4 años ya empezó a notar cierto humor por las series. Y su familia la apoyó en este camino, aunque nunca le fue dado su educación, y es que este jugador está licenciado en Derecho. Algunos de sus logros más célebres y más conocidos son, puede ser campeón de China con 16 años, 3 veces ha sido campeón, 2 de los olímpicos, es un jugador asiático con más celos, 2.800, que consiguió en 2018, y en 2019 fue el primer jugador en derrotar en 12 años a Magnus Carlsen en un tie-break, en un play-off, ganando así la 5-field cup. Pero no solo eso, o sea, este jugador con 26 años consiguió superar el récord marcado por Mikhail Tal, el mago de Riga. Estamos hablando del récord de imbatibilidad. Este jugador, Gletón, consiguió no ser derrotado en 95 partidas clásicas consecutivas, pero luego llegó el mismísimo Dindiren, y entre 2017 y 2018 consiguió alcanzar 100, 100 partidas seguidas sin perder. Quizás porque le pareció la cifra más bonita. Y aunque este récord fue luego roto por manos Carlsen un poquito más adelante, nos sirve para comprender la calidad que tiene Dindiren como jugador y lo ha inventado. Duro que es, y por qué motivo lo hemos gocisado como el Chile Invencible. Pero es que de las 100 que jugó, ganó 29. 29 partidas, es un montón cuando tenemos en cuenta que el ratio de victorias que tiene un jugador estándar suele estar entre 30 y 35, y de derrotas 20 y tanto por ciento. O sea, en estos jugadores de élite conseguir no perder ninguna en 100 partidas es una barbaridad. Pero es que fijémonos en las fechas, 2018-2019. ¿Saben qué se jugó en esas fechas? Entonces, el candidato, su primer candidato, o un candidato entero, sin perder. Otra de las cualidades que tiene Dindiren, podemos decir que es su plot arm, el poder del guión, el poder del protagonista. Porque este jugador parece que todo lo resbala dentro y fuera del padero. Dindiren no debería haber sido candidato porque no consiguió plaza para 2022. No lo consiguió. Incluso después de que Karjakin fuese expulsado por abrir su boca a casa, Dindiren no cumplía los requisitos para clasificarse. ¿Por qué? Porque los requisitos eran que tenías que haber jugado 30 partidas entre junio y abril de 2021. Y abril de 2022. Y tenías que ser el siguiente jugador por más celo del mundo. Vale, jugó algo más. Dindiren tenía 2.790. Sobradísimo lo conseguía. Pero es que había jugado solamente 4 partidas desde 2021. Fíjense, fíjense. Esto, esto es el ratio que tenía el crecimiento de los bienes a línea horizontal. Son sus partidas en todo el año 2021 prácticamente. Es que se podía utilizar para calibrar un nivel. No había jugado nada. Y fíjense, el último punto que marca, abril de 2022, tenía un mes para conseguir 24, 26 partidas. Tenía que jugar 26 partidas. No podía. Por culpa del COVID en China, las restricciones no iban por desplazarse para jugar ningún torneo. Y entonces es cuando el gobierno chino... Perdón. No, obviamente no el gobierno chino. Eso jamás. Porque el gobierno chino, sino la Asociación de Ajedrez de China. Sí. El gobierno chino no. Bueno, la Asociación de Ajedrez de China dijo, ¿cómo que no vas a jugar para clasificar? Limp. O no, es que vamos a ver. Es que está el COVID. Es que no puedo. Es que es un mes. Pero si son 30 días que voy a hacer jugar una partida al día. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y la Asociación de Ajedrez de China y el gobierno chino diciéndole, tranquilito, tranquilito. Que resulta que va a haber tres torneos que cumplen todas las condiciones que pide la CIDE justo al lado de tu zona. Es un circuito maravilloso. En total son unas 30 partidas. Todos con los mejores grandes maestros de China que todos han dado casualidad que se van a desplazar ahí para jugar contigo. Dicen, ¿qué? No me había enterado. ¿Desde cuándo se realiza? Desde que Karyakin abrió la boca. Tú juega y no pierdas Elo. Así que, por ahora, desde mi idiosincrasia de la gobierno chino y de la libertad china de Ajedrez. Dinc era un juego de todas las partidas. Consiguió, en extremis, cumplir el criterio. Perdió un poquito de Elo, pero no lo suficiente. Como... No, mentira. Al principio parecía que iba a perder Elo. Pero al final consiguió recuperarse y consiguió clasificarse con 2.802 puntos de Elo para el candidato. Y, por tanto, del rebote, del rebote, con un poquito de ayuda, Dinc pudo jugar ese candidato. Pero es que resulta que es que el COVID estaba encima y tenemos todas restricciones. Entonces, el tipo llega al candidato sin su entrenador, porque estaba restringido, y sin un equipo que le acompañe para ayudarle con el idioma, con todas las cosas. Entonces, llega el tipo a Madrid completamente solo. Creo que le acompañó a una sola persona, ni siquiera a un entrenador. Y completamente agotado. Tras de estar todo un mes jugando, vale, que no, porque el candidato era un junio, tengo un tiempo para descansar. Sí, sí, tiempo para descansar, no. Se estuvo entrenando como un loco. Y con un jet lag de la leche. Y todo para que diga, mañana juegas contra el nebo municil. Y él, vale, muy bien, guay. No voy a ganar esto, ni de coña, eh. Pero el tipo dijo, ¿sabes qué? Ya vengo aquí a jugar, voy a jugar, y me da igual todo. Entonces, él cogió, llegó a su hotel, se durmió una siesta, y se puso a jugar al día. Siguiente. Sin entrenador, sin equipo, sin nadie que le analizase las partidas, solamente estaba él y su ordenador. Era todo lo que tenía. Y quedó segundo. Menuda bestia. Es que intentas escribir una película, y no te sale esa idea épica. Estas son las cosas que puede hacer de Ingrid, eh. Y entonces, pero, pero la pregunta aquí es, ¿cómo es su estilo de juego? Pero, ¿cómo es tan bueno de Ingrid, cómo es su estilo de juego? ¿Cómo se puede permitir coger y remontar estas cosas? Pues es muy sencilla. De Ingrid es la definición de solid. Es un muro. Es un muro completamente inamovible, una capacidad de cálculo altísima, que te juega a los finales como si fuesen aperturas. Además, piensa muy rápido, y quiere jugar, y si él le quiere jugar a no perder, no va a perder. Porque su estilo en sí es sólido, y llega siempre a posiciones que se conocen muy fácilmente. Debilidades. Ingrid no es perfecto. Tiene una serie de debilidades, para empezar. Y si necesita ir a ganar, estaríamos sacando de su elemento. Es un jugador que juega a no perder. Entonces, si el candidato se pone por detrás, porque Nepo le consigue engañar de alguna forma y consigue adelantarse, Dima tiene que salir de su ambiente, intentar jugar a ganar. Y sus listos de aperturas suelen ser cosas, ya veremos más adelante, pero no son cosas que funcionen tan bien de forma agresiva. Entonces, él es más de aprovecharse los errores de su rival. Si su rival se le pone por detrás y juega pasivo, va a tener muchos problemas. Y además, Dink, le llaman también al jugador diesel. O sea, el tipo tarda muchísimo tiempo en arrancar, le cuesta mucho, va poquito a poquito, y ya vemos que ese candidato empieza perdiéndolo todo, y luego lo gana todo lo demás. Como Nepo consigue sacar una ventaja, y simplemente saque dos partidas de ventaja, y decida que ya no va a perder ninguna, poco va a poder hacer Dink y Dink. Ese es su principal inconveniente. Ese estilo de ir poquito a poco, de no arrancar desde el principio. Y en un candidato tiene que estar fuerte desde el comienzo. Luego podemos empezar aquí a hablar de sus aperturas y sus defensas. Dink tiene cuatro, con blancas, tiene cuatro aperturas favoritas. Estaríamos hablando de la siguiente. ¡Pum, pum, pum! ¡Usa! Espera, ¿a quién se la sabe a memoria? Una, dos, y tres. ¿Se la saben todas? Vale, pues ahora vamos a poner los nombres. ¿Se la sabían? No, no lo sé, venga. Quien no haya acertado todas a la primera, que lo escriba en los comentarios. Porque estas son las aperturas de Dink y Dink. Y dirá, bueno, 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 qué estilo sólido que es, y qué estilo tan variado. Bueno, no, porque vamos a mirar las aperturas de con detenimiento. Vamos a mirar. La primera opción que tenemos, que habla de rebelde izquierda, es la catalana. ¿Han visto en qué se caracteriza? Tenemos un C4, un D4 y un fianchetto de rey. Es decir, un fianchetto es cuando tenemos este avance del peón, del caballo, para que el alfil se meta en esa casita, en ese triangulito, y apunte directamente a la torre rival. Luego tenemos el gambito de dama. ¿Se fijan en lo que se fijan en lo que en particular? Un D4 y un C4 también. Vale, negras no juegan diferente. Pero si te fijas, blancas juegan lo mismo. No se lo piensan dos veces. Venga, pasemos ahora a la tercera. India de rey. Es otra vez el triangulito de la catalana. Y por último, la inglesa. ¿La inglesa qué es? Pues en inglesa es C4. Entonces resulta que lo que tiene Ding Guiren, que se une de sus fortalezas jugando con blancas, es que sus cuatro aperturas son transponibles. Es decir, tú puedes empezar con el inglés. Imaginémonos, yo empiezo con el de inglés. ¿De acuerdo? Y me juegan inmediatamente D5. Pues yo juego D4 y trachán, estoy en un gambito de dama. Solucionado. Que yo empiezo a jugar, yo empiezo a jugar la India de rey. Y lo que me juegan es el lugar de este E5. Perdón, D5. Lo que me juegan es, por ejemplo, el caballo por F6. Y me sacan el peón por E6. Pues de repente yo puedo jugar un C4 y un D4. Y estoy en una catalana. O incluso, y de hecho, si no juego el D4, si no juego solamente el C4, y me fijan, y hago lo mismo que la India de rey. Si de hecho en esa pocha en la India de rey yo juego un C4, estoy en una inglesa. Es decir, las cuatro aperturas llegan a la misma conclusión en diferente orden. ¿Y eso qué? Vale, ¿eso qué implica? Básicamente implica que todas las posiciones que está jugando él y le invierten del mismo punto. Es decir, son posiciones que se conoce de memoria. Son posiciones extremamente duras. Él se sabe, no le vas a sorprender por ningún lado. Y no vas a poder hacer nada contra eso. O sea, va a ser muy difícil que negras puedan sorprender, a menos que hagan alguna locura o una cosa muy, muy, muy rara, sorprender a Dean y sacarle. La mejor opción que tienen contra Dean es transponer algo que no sea nada parecido a esto. Es una transposición muy rara. Posiblemente con algún tipo de gambito. O, bueno, quizás con la India de Rey ofrezca muchas más posibilidades porque es una apertura un poquito más complicada. O sea, porque también Nepo sabe jugar estas cosas. Nepo también es un jugador de i5, entonces ahora vamos a ver, de 4, perdón, vamos a ver ahora qué pasa ahora cuando Dean va con negras. ¿Y con negras? ¿Qué juega Dean con negras? Pues, tenemos incluso menos opciones que antes, aunque sí es cierto que hay mucho más variadas. Veamos si se pueden distinguir estas defensas. Una de ellas es más complicada que las demás. Venga, les doy 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Acertaron? Pongan en los comentarios si alguno se la imaginaba con otro nombre. Porque las opciones son las siguientes. Hay una que casi no me cabe en el texto. Que son la Ruy López defensa Morphy. Es una de las más opciones que tienes contra la Ruy López o la española. Poden ver nuestro vídeo, que debe estar por ahí sobre Ruy López, un poquito más arriba. Tenemos después, incluso, bueno, después tenemos la serie sobre Morphy. O sea, imaginen ustedes. Luego tenemos la defensa francesa, que es una opción odiada por cualquier jugador de ajedrez, excepto los jugadores de franceses. Son... Nadie les gusta. Nadie les gusta jugar a franceses, excepto los jugadores de franceses. Todo el mundo odia a la francesa. Pasa algo parecido como los jugadores de inglesa. nadie les gusta jugar de inglesa, excepto los jugadores de inglesa. Por eso dirigen a una persona de sender, juega de inglesa. Y luego tenemos la Jue Copián. También conoce como el juego lento. traducido es literalmente juego lento. Vale, ¿qué tienen en común estas defensas? Son un infierno. La francesa para empezar es un infierno. O sea, como te sepas la francesa y blancas, no se sepa la francesa hasta el movimiento 15, van a ganar negras. O sea, la francesa es una defensa muy tablífera, muy posicional, muy infumable, que si te la sabes, es que es una barbaridad luchar contra ella. Y luego es que la Rue Lopege, y a Rue Lope, pues todo el mundo sabe que es colocar esa alfila por el caballo que está enfriando el peón de E5. Pues luego tenemos la defensa de Morphe, que es básicamente avanzar el peón para expulsar esa alfil. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esta defensa de Morphe es cerrada, sobre todo, es básicamente una partida lenta, progresiva, muy conocida, muy teórica. Y de hecho, la vamos a ver, vamos a verla. de todas las partidas que se van a jugar, a ver si vamos a ver más de la mitad van a ser esta partida, porque es que Nepo juega la Rue Lopege. O sea, bueno, la mitad de las partidas que juega Nepo con Blanca. Nepo juega la Rue Lopege, es una de sus especialidades, que ya lo veremos en un próximo vídeo. Es literalmente la española, y contra Marmos Carlsen se la jugó cuatro veces, y con Marmos Carlsen la jugó esta defensa y no tuvo de ser absolutamente nada. Y luego tenemos la Jouko Piano, juego lento, que es literalmente lo mismo, una posición lenta, y todo. O sea, y le sacamos los caballos. Son partidas lentas de volverlo con tu rival de aburrimiento, pero que como no te lo sepas, pierdes, Así que mucho cuidado. Y ahora vamos a ver, luego vamos a ver una parte, Delirem, que es precisamente lo que pasa. Delirem, aburra su rival, en caña a su rival, y no mete una posición estratégica y cerrada, no cerrada, perdón, una posición estratégica, que como si no la de venir, de repente está perdiendo de paliza. Y esto sería todo, y estas son todas las aventuras que ha habido de Delirem y cómo se ha conseguido sobreponer a todas las adversidades para llegar hasta donde está. Pues sí, por la posibilidad de ser el primer jugador, el primer gran campeón, el primer campeón mundial chino. y veremos en un próximo vídeo una de sus partidas contra Ikaru Nakamura, de hecho, en la última ronda de candidatos, Ding con blanca, Nakamura con negra y toda la presión sobre Ding Liren, y esa partida es perfecta para explicar qué tipo de jugador es Ding. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!